Bienvenidos a todos al primer programa de Raúl Responde del año. Este es el sexto programa de la quinta temporada. Ya empezamos con muchas ganas y con ganas de estar con vosotros y poderos responder todas las preguntas que nos hacéis llegar a través de todas las redes sociales. Recordad que en la caja de comentarios de YouTube siempre podéis poner cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis y nosotros la agendamos y la iremos respondiendo poco a poco a medida que vayan saliendo los programas. Así que, ¡vamos a por ello! Hola Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Es tarde ya, es tarde para decir feliz año a todos los tetralianos. Es tarde ya, ¿no? En febrero. Ahora ya, sí, es verdad. Ya saben que los que nos siguen que no nos hemos ido encontrando bien y por eso se ha ido postergando, pero bueno, ya empezamos y con muchas ganas. Vamos con las preguntas de hoy. Bien, la primera pregunta la realiza SuperiorMZ1975 y dice así, ¿cuántos tipos de mediunidad hay y cómo sería una mediunidad lúcida? Hay muchos tipos de mediunidad y evidentemente que si me pongo a describir todos nos tiramos un programa entero. No tiene ningún sentido que describa todos los tipos de mediunidad. Pero para que os hagáis una idea, lo que yo realizo es mediunidad hablada. ¿De acuerdo? Mediunidad en lenguaje hablado. Mediunidad hablada, ¿sí? Pero hay otros tipos de mediunidad. Vamos a mencionar algunas de las más clásicas, ¿no? Como es la escritura automática, por ejemplo. Es un tipo de mediunidad en el cual... O sea, los escritores no se pertenecen. Sí, pero no es lo mismo. El escritor que escribe es una cosa. Está captando cosas de forma lúcida. Es distinto. Yo estoy hablando de la escritura automática, que es que la persona entra en trance y escribe. ¿De acuerdo? Luego también tenemos otros tipos, como por ejemplo lo que puede ser la clarividencia. La clarividencia, que consiste en ver cosas, como por ejemplo Laura, que otros no pueden ver. Esto es otro tipo de mediunidad, ¿vale? Después también está la mediunidad auditiva, ¿sí? Que es escuchar cosas que otros no pueden escuchar. O sea, hay distintos tipos de mediunidad como podemos ver, ¿no? Lo que pasa es que luego habría que empezar a descifrar. Dentro de cada mediunidad hay disciplinas, hay variantes. Por ejemplo, la que me preguntabas, ¿no? Acerca de la mediunidad lúcida. Es esa, ¿no? Sí. La mediunidad lúcida en realidad consiste en una mediunidad en la cual ya no es lenguaje hablado. Es decir, ya no hay una traducción directa del mensaje a nivel hablado. La mediunidad lúcida consiste en contactarte con una entidad sin entrar en trance. Esa es la diferencia. Entonces, tú te contactas con una entidad pero sin entrar en trance, ¿se entiende, no? Es decir, tú estás lúcido, eres tú, no estás en un trance. Estás en proceso de relajación. Exacto. Pero no llegas al trance, ¿vale? Entonces, es mucho más sencilla porque la mediunidad lúcida se puede aplicar en el día a día, ¿sí? Pero, claro, la fidelidad es mucho menor porque no estás en trance. Entonces, no estás en ese estado perfecto de relajación en el cual el cerebro empieza a captar toda la sonda Z, entonces empieza a captar toda la información, ¿vale? No estás en ese proceso mental. Estás en otro proceso mental anterior y, por lo tanto, no llega igual la información, ¿vale? También existirá la... Pero no, no desgasta, claro. La mediunidad sensitiva, ¿no? ¿Están los sensitivos? No, pero los sensitivos somos todos los que captamos cosas diferentes. ¿Me entiendes? No, no, ¿qué es lo que no has entendido? Está el sensitivo visual, el auditivo, el sensitivo conceptual... No es lo mismo. Es lo mismo. Todos somos sensitivos. De una u otra manera. ¿Me entiendes? Hay que enviar a través de una bola de cristal, ¿sabes? Eso. Vale. Siguiente pregunta. Una persona del grupo de WhatsApp nos pregunta... Maestro Raúl, una pregunta. ¿Por qué en el mundo tienen apego a creer en que después de la muerte hay cielo e infierno? Habría varias respuestas. Por ejemplo, una de ellas puede ser porque el ser humano tiene apego a la polarización. El ser humano quiere polarizar. Entonces, el cielo y el infierno es lo mismo que el yin y el yang. Es lo mismo que el bien y el mal. O sea, es la polarización permanente del ser humano, ¿no? O sea, eso es algo habitual. De hecho, por ejemplo, los antiguos griegos, en su mitología, también tenían lo mismo, ¿no? O te encontrabas con Zeus o te ibas al inframundo. O sea, es que no es una cosa ni siquiera cristiana. Es una cosa de los ancestros de los ancestros. Es algo común en el ser humano polarizar, ¿no? Y creer que como existe el bien y el mal, pues existen los buenos y los malos. Y como necesitamos colocarlos en sacos distintos, pues ya está. Ahora, ¿más explicaciones que pueda haber? Pues por el mismo motivo que también hay apego a creer en los planos suprafísicos, ¿vale? O sea, hay apego al ser humano a creer en el cielo y el infierno y hay apego del ser humano a creer en los planos espirituales. Hay apego en el ser humano a creer en el plano astral, la octava esfera, la octava esfera y el plano cinco. O sea, necesitamos permanentemente, los seres humanos, aferrarnos a ideas que puedan explicar aquello que no podemos explicar mediante el uso de la razón o de la ciencia. Y de ahí nacen las religiones y de ahí nacen las ideas espirituales. Entonces, el ser humano tiene apego a explicar eso y tiene apego a creer que tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. A partir de ahí, pues hay apego hacia una religión u otra, una filosofía u otra, pero insisto que también hay apego de gente que tiene necesidad de creer en los planos suprafísicos. Entonces creo que no se le puede juzgar a nadie, en ese sentido, ¿no? Que cada uno crea que yo que le resuene y punto. Es un poco eso, ¿no? Es un poco eso. La última pregunta de esta temporada, de este programa, dice ¿Cuál es la diferencia entre el Cristo y Jesús y el Buda y Siddhartha? La realiza Gabriel Swash. Bueno, hay dos tipos de entidades, hay muchos tipos de entidades, pero entre ellas están los espíritus por un lado, entre ellos estaría Jesús y estaría también Siddhartha. De la misma manera que habría muchísimas otras entidades espirituales, ¿no? Nosotros mismos podemos ser entidades espirituales, evidentemente. Y luego están las energías divinas. Los espíritus oscilan desde el plano menos dos hasta el plano cinco. Y las energías divinas en el plano siete. El Cristo es una energía divina. El Buda es una energía divina. Siddhartha es un espíritu, una persona que existió. Y Jesús es un espíritu, o más bien una persona que existió, ¿sí? Se le llama Jesucristo porque Jesús llegó a incorporar la energía crística del Cristo. Y se le llama Siddhartha el Buda porque Siddhartha llegó a incorporar la energía búdica. ¿Verdad? Pero son energías, tanto el Buda como el Cristo, de la misma manera que Siddhartha y Jesús son espíritus, o más bien roles, ¿no? Nombres de los roles de sus espíritus. Hemos hecho, me suena, ¿no? Que hemos hecho alguna sesión al respecto de las energías. Sí, sí, hay alguna sesión. ¿Algo directo? Sí, sí, hay algo. Bueno, puede ser. Sí, sí, tenemos algo hecho. Es que me suena lo que has dicho y digo, ostras, esto me suena que ya lo he explicado en algún otro momento. Sí, sí, además creo que también hay un vídeo de guía conceptual de esto, creo. Con Jesús y Cristo, ¿no? Sí, sí, estoy seguro. También alguna pregunta trascendente de estas, también algún vídeo corto de estos que hacemos. Sí. Si esto está muy explicado, muchas veces. A medida que lo ibas a explicar, digo, no, no suena ya de haberlo escuchado. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que os haya aclarado el maestro Raúl todas vuestras dudas y nos vemos en el siguiente programa.